Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se lo estén pasando muy bien amigos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video en el cual les voy a mostrar desde la base del medidor, la conexión desde la base del medidor hasta el centro de carga principal, hasta el centro de carga de distribución. Porque me han hecho muchas preguntas, que ¿cómo se le hace para poner la tierra física? Que si es lo mismo poner una tierra física nada más, o poner otra, y que ¿cómo le hacen? Y esto y esto otro. Bueno, y entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a instalar las dos tierras físicas. Entonces, acompañen en el video amigos, quédense hasta el final. No se olviden amigos de suscribirse, denle un like, activar la campanita, y vamos a compartir el video amigos. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos la base del medidor, aquí tenemos el centro de carga principal, y tenemos el centro de carga de distribución. El medidor suele estar abajo de, más bien, el centro de carga principal puede estar cerca de la base del medidor, donde está el medidor. Puede que esté abajo luego, luego, o también puede que esté en la parte de atrás de la barda, o sea, del muro, ya dentro de la casa. Hay muchas, muchas, este, lo instalan, solamente cuando son, por ejemplo, casas de infonavido, casas así que se, que compran, que son muchas y que las compran, este, casi siempre están afuera, el centro de carga principal. Pero ya cuando es una casa así que la hacen en forma y todo, este, si ya lo ponen adentro, adentro de la casa. El centro de carga de distribución, yo lo puse aquí, amigos, porque, pues, es una, es, 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 aquí en el tablero. Pero, este, este va adentro, más adentro de la casa, ¿sí? Como a cinco metros está bien poner ya el centro de carga de distribución. ¿Por qué? Porque las dos varillas no deben de estar juntas. Por ejemplo, si yo pongo una varilla en esta dirección, la otra no debe de estar ahí, ahí también junta. Debe de estar retirada a mínimo cinco metros. Entonces, este, el centro de carga de distribución tiene que ir muy adentro, o sea, adentro, ya cinco metros está bien del centro de carga de distribución. Pero yo lo estoy haciendo aquí porque, pues, es en corto. Y para que ustedes lo entiendan y lo compran un poquito mejor. Entonces, vamos a poner la, la fase y el neutro que vienen desde, desde el servicio de los cables de afuera de la calle. Vamos a ponerlos. Y vamos a suponer que aquí está el tubo, ¿sí? Y que estos van hacia afuera, hacia el tubo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como ustedes saben, o si no saben, les voy a decir que la fase siempre va en el lado izquierdo. El neutro, este, siempre va en el lado derecho, ¿sí? Entonces, vamos a instalar, vamos a instalar primero, este, el neutro. Vamos a quitar este. Bueno, el neutro lo podemos poner así. Aplajamos este. Esto es Todavía cuando no hay Este suministro De De luce Y lo vamos a dejar ahí Vamos a apretar Por el momento lo dejamos aquí Así Y vamos a meter El otro Estos amigos Tienen que estar bien Bien trenzados No los vamos a pelar y a meterlos así No, hay que trenzarlos bien trenzados Vamos a Y vamos a colocar Este aquí Y lo vamos a apretar Bien apretadito Entonces Vamos a aflojar este De aquí Así Porque vamos a meter Tierra física La tierra física También es este cable Y todo lo que vamos a hacer aquí De cable Es del número 8 La tierra física También tiene que ser del número 8 Nada más que yo no tengo Este En verde Si Del número 8 Por eso es de que le estoy metiendo De este número Pero tiene que ser también Del número 8 Le vamos a pelar aquí En esta parte Así Y le vamos a doblar Y lo vamos a meter Y lo vamos a meter aquí Ahí me veo Y vamos a apretar Bien apretado También Bien apretado Y lo siguiente Y lo siguiente es Que vamos a aterrizar El neutro Porque este De tierra Es el que vamos a A clavar en la bahía También También este Lo vamos a Hacer rosca Vamos a aflojar El tornillo Que habíamos apretado Y vamos a meter Este Lo vamos a meter Y así estaríamos Aterrizando El neutro Y que queden Bien apretaditos Que no bailen Los Este Los Los cables Y así Lo vamos a dejar Y este Lo vamos a pasar Por el Por el centro De carga principal Cuando va Aquí abajo Cuando va Adentro Se pone Un tubo Galvanizado Desde aquí Hasta donde está Esta parte de aquí Desde donde está Esta parte de aquí Miren Esta Lo vamos a A meter por aquí Y lo vamos a jalar Hasta abajo Si Entonces este Este Va Hasta abajo Nada más Cruzar por aquí Este Lo vamos a acomodar De modo que no estorbe Así miren Y lo vamos a dejar Ahí Si Que no estorbe Así miren Así Así Y ahora Vamos a A meter Este Lo que corresponde Al cable De la fase Si Este Aquí Este Lo vamos a conectar También Aquí Y lo vamos a aflojar Así Bien apretado Que no baila Porque si Si baila De este Si queda suelto Va a empezar a comerse Todo esto La mordaza Esta Esta terminal Se la va a empezar a comer Y después El cable También Se va a chamuscar Igual con el neutro Si Entonces Este Para prevenir mejor Vamos a hacerlo bien Entonces Este lo dejamos aquí Y vamos a meter El Neutro Vamos a meter El neutro Así Y va a ser lo mismo Vamos a Pegarle Un poquito Y lo vamos a A dar cuerda Es muy importante Darle cuerda Amigos Si no nos vayan A A A instalar Así Vamos a Aflojar El tornillo Y vamos a meter Nuestro cable De De neutro Si ustedes quieren usar guantes Usen los Deberían De usar Yo también Debería de usar Pero pues ya me acostumbré Así Así bien Así bien Apretaditos Aquí ya está instalado Lo que va En el medidor Entonces Vamos a instalar ahora El El Centro de carga Principal A este Amigos Este Le vamos a abrir Aquí Los cables Y Vamos a sacar Este Este Lo vamos a sacar Lo sacamos Totalmente Y vamos a A ponerlo Aquí Miren Este Es como son Este Como son Muy Muy gruesos Estos cables Y se complica Unos tornillos Estos Hay unas personas Que le ponen Este Abrazaderas Y si Si está bien Está bien Ponérselas Por si ustedes Se las quieren poner Pues ya Es válido Entonces Lo vamos a ubicar Donde está El peluito Para poderle Meter este Bien Bien apretado También Amigos Para que no vaya A haber Ningún problema Lo vamos a A este A poner Bien apretado Y este También Lo vamos a sacar Le vamos a sacar Punta Compartan el video Amigos Con sus Con sus amigos Para que También ellos Lo vean Aquellos Aquellas personas Que me ven Por primera vez Este Pues que bueno Que bueno Este Que Que me ven Por primera vez Este Un saludo Para ustedes Y también Un saludo Para todos Mis suscriptores Para todos Aquellos Que me siguen Este A los que me ven Por primera vez Los invito A que se suscriban Y también Quiero aprovechar Para Este Invitarlos A un canal Nuevo Que tengo Que se llama Construye Y repara Este Los invito También A que se Se suscriban Ahí A ese A ese Canal Está muy Interesante Porque pues Ahí les Ahí les Este Les Les enseño De 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 Plomería Les enseño De De Un poquito De Construcción Les enseño De De Varias Cosas Ahí 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 Este canal Es de Varias Cosas Entonces Este Los invito A que se Suscriban Amigos Se llama Construye Repara Y que le Den un Like También Y que Activen La Campanita Y que Lo Bueno Miren Aquí Regresando Ya lo De Este Video Aquí estoy Instalando El neutro ¿Por qué Lo estoy Instalando Aquí El neutro? Porque Esta es Una Barra Para Neutros Miren Esta Barra Está Aislada Si Ustedes Se Fijan Miren Está Está Aislada Miren Si Tiene Plástico Entonces Ahí Si Lo Podemos Conectar Si No Estuviera Aislada Amigos Yo No Lo Conectaría Yo Dejaría Este Cable Y El Otro Que Va Hacia Acá Hacia Este Otro Lado Este Lo Uniría Así Con Este Sin Ponerlo En La Barra Si No Estuviera Aislada Pero Como Está Aislada Si Lo Vamos A Hacer Entonces Este Aquí Vamos A Poner Los Cables Que Van Hacia El Centro De Carga Principal Que También Son Fase Y Neutro A ver Vamos A meter Este Y Lo Vamos A Dejar Y Vamos A Meter El La Fase Ahí Está Entonces Vamos A Conectar Ahora Primero El El Neutro Y Vamos A Sacar Nuevamente El El Tornillo Vayan Checando Bien Amigos Como Como Es El Procedimiento Con Mucho Cuidado Amigos Se Hace Bueno Lo Vamos A Poner También Ahí Como Lo Hicimos Con El Otro Estos Estos Lo podemos hacer amigos. Ahí está. Acuérdense. Todos estos. Todos estos tornillos. Estos. Todos estos. Todos estos. Estos miren. Estos. 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 Todos estos. Lo que son los tornillos. Donde van cables. Tienen que ir bien apretaditos amigos. Nada más no se vayan a pasar. Porque suele mucho suceder. Que uno los aprieta mucho. Y se abarren los tornillos. Y pues ya se llamaba. Entonces. Entonces este. Aquí. Vamos a. A darle cuerda también a este. Y vamos a poner. Un breaker. De 30 amperios. Un breaker de 30. Normalmente aquí en México. Este. Comisión Federal. De electricidad. Te pide. En el centro de carga. Principal. Un breaker de 30. ¿Por qué? Porque este. Si tienes centro de carga. Distribución o no tienes. Este. Te piden un breaker de 30. Entonces este. Por eso estamos poniendo. Un breaker de 30. Miren. Aquí por ejemplo. Aquí. Si ustedes van a utilizar dos breakers. Aquí se le hace un puente. Miren. A ver. De aquí. Aquí. De aquí. Aquí se le hace un puente. Como es principal. Y nada más lleva un breaker. Nada más estamos conectando ahí. Ahí está. Ahí tenemos ya nuestro. Nuestro. Nuestro centro de carga principal. Con su breaker de 30. Y vamos a conectar. La barra. Bueno. Entonces aquí vamos a conectar. La. La tierra. Del medidor. Del neutro. Y le sacamos punta. Y la vamos a doblar. A una varilla. Como esta. Miren. Si. Es una varilla. Copperwell. Entonces. La vamos a poner en la punta. Vamos. Y esta es una abrazadera. Vamos a meterla aquí. Esta amigos. Va enterrada en el suelo. Si. Esta va enterrada en el suelo. Bueno miren. Esta tiene que ir bien agarrada. Si. Que no quede tampoco suelta. Esta no debe tener fuego tampoco. Que nada más la metan ahí. Y que quede floja. No. Tiene que estar bien apretadita amigos. Acuérdense que este cable va en un tubo que va hasta abajo. Si. Una recomendación que les doy amigos. El tubo. Donde ustedes van a meter el cable de la tierra. Igual que el de tierra física. Ahorita como les voy a mostrar. Tienen que meterlo en un tubo. Y tienen que meterlo hasta abajo. Un poquito. Unos dos centímetros del piso. Para que. Para que no se los vayan a sacar. Porque muchas de las veces ven el cable suelto. Y lo arrancan. Y se lo llevan. O nada más por hacer travesura lo arrancan. Si. Entonces. Que este cable. Que llegue. Y que esté enterrado. Ya después le ponen cemento con arena. Y ya. Queda bien. Entonces aquí ya terminamos con esto. Ahora vamos con este de acá. A ver. Vamos a conectar. Bueno. Aquí el neutro. Como aquí miren. No tenemos. Barra de neutros. Aquí no vamos a poner este neutro. Lo vamos a dejar aquí suelto. ¿Para qué? Para que. Para que el cable. Que de aquí. Vaya hacia. O los cables. Que van a. Los circuitos que van hacia. Hacia la casa. Este. Ya se agarran de aquí. Si. Porque no tenemos barra de neutros. Igual que acá. Entonces. No importa. Se agarran de aquí los circuitos. Se pone cinta. Y se coloca aquí. Este lo voy a dejar aquí. Y. Pero le vamos a poner cinta. Le vamos a poner cinta. Mientras. Se. Hace la conexión. De los circuitos. Hacia. Adentro de la casa. O hacia. Donde se van a poner. Este se queda aquí. Así guardado. Así lo dejamos. Por aquí tenemos. La fase. Bueno amigos. Aquí la fase. La vamos a conectar. Aquí miren. Aquí ustedes ven que ya tiene un puente. Lo vamos a medir. Y lo vamos a dejar. Que quede más o menos así. Miren. Lo vamos a dejar. Más o menos. Le vamos a cortar aquí. Para que quede. Este. Bien. Le vamos a. A cortar. Le vamos a sacar punta. Y amigos. No lo vayan a meter así. Hay que darle cuerda. Hay que darles cuerda. Hay que darles cuerda. Hay que darles cuerda. No le hace amigos. Que se enfaden. Hay que darles cuerda. Para que queden bien. Vamos a aflojar este. Ahora. Metemos nuestro. Nuestro cable. Así miren. Así. Y vamos a apretarlo. Bien apretadito. Y ahí tenemos energizados los dos. Bueno. No están energizados. Pero ya cuando. Les pongan ustedes el medidor. Ya van a tener servicio. Y. Ya van a estar energizados todos. Entonces. Aquí. Si ustedes. Quieren poner. Aquí ya. Ya. Hasta aquí. Vamos. Lo que falta amigos. Va a ser meter. El. Aquí es donde vamos a conectar. La otra. La otra. Este barra. Copperware. Aquí vamos a meter. La otra barra. Aquí. Porque de aquí van a salir los circuitos. Hacia. Hacia los. Los servicios. Las recámaras. El pasillo. El baño. El comedor. La cocina. Etcétera. De aquí. Todos los. Los. Los circuitos salen de aquí. De aquí. En este caso. Pues nada más son cuatro. 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 Breakers. Serían cuatro circuitos. Pero hay centros de carga de distribución. Más grandes. Que tienen más. Para más. Este. Breakers. Para más pastillas. Entonces. Lo que vamos a hacer es meter. Un cable. Aquí también. Tiene que llevar. Un tubo. Un tubo. Garvanizado. Hasta abajo. Igual. Pero aquí vamos a meter. Este cable. Y la vamos a sacar punta. Aquí ya. Esta. Esta. Esta tierra física. Si ya es para los contactos. Para los tomacorrientes. Le damos cuerda. Y lo vamos a poner en. En el tornillo. Vamos a ponerlo acá. Y por qué acá. Para que después. Los demás circuitos. Vayan. Uno lo pongan aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y así sucesivamente. Este lo vamos a. Colocar aquí. Y también. Lo vamos a. Apretar. Acuérdense. Bien apretaditos amigos. Bien apretaditos. Ahí está. Y este. Lo vamos a colocar. Así. Si. Entonces. Este. Ya va. Hacia la varilla también. Y vamos a hacer lo mismo. Que se hizo con la otra. Acuérdense. Máximo 5 metros. Más bien. Mínimo 5 metros. Y le vamos a dar. También cuerda. A este. Y lo vamos a doblar. Y vamos a hacer lo mismo. Aquí está. Aquí está la otra varilla. Miren. Si. Esta va clavada. Apuesta a tierra. Va clavada. Hacia la tierra. Esto. Lo pueden hacer. Con una perica. Con algo que. No con las pinzas. O si con las pinzas. Pero bien apretado. Entonces. Aquí están. Nuestras dos varillas. Miren. Si. Ahí están. Nuestras dos varillas. Una. Para aterrizar el neutro. De la base del medidor. Y la otra. Para tierra física. Para los contactos. Si. O tomancorrientes. Y. Les vuelvo a repetir. De aquí. Los circuitos que vayan a ganar para allá. Se va a agarrar de este cable. El neutro. Y. Pues. Los demás circuitos. De que. De la fase. Este. Que también van a ganar para allá. Se van a poner. Según los breakers que ustedes ocupen. Según los circuitos que vayan a ocupar. Se ocupan. Este. Dos circuitos. Pues. Simplemente. Por ejemplo. Para. Para el alumbrado. Pues. Simplemente. Ponen. Su. Su breaker. Y. De aquí sale. Junto con el. Con el neutro. Y junto con la tierra física. Más bien. Junto con el neutro. Si es alumbrado. Junto con el neutro. Y junto con la fase. Que de aquí va a ser tomada. De aquí. Del breaker. Salen. Hacia donde. Hacia donde se ocupe. Y. Por ejemplo. Si ustedes. Van a poner. Si quieren. El otro circuito. Este. Van a ocupar. Otro breaker. Se pone. El otro. El otro breaker. Y. Por ejemplo. Que vaya a ser. Para. Si tenemos ya. Para iluminación. Y nos falta. Para los tomacorrientes. Pues de aquí. Este. Van a poner. De aquí. La fase. De este. Del breaker. Y va a ganar para allá. Van a tomar. De aquí. Van a conectar. Aquí. En este neutro. El. El otro. Cable. Para tomacorrientes. Y va a ganar para allá. Y van a. A conectar. De aquí. La tierra física. Otro cable verde. De tierra física. Aquí. Aquí. Y va a ir. Y va a ir junto. Con la fase. Y el neutro. Van a ser los tres cables. Que van a ganar. Hacia los tomacorrientes. A todo. Al área. Que ustedes vayan a querer. Este. Poner. En este breaker. Ocupar en este breaker. Para los tomacorrientes. Y si ustedes quieren. Por ejemplo. Para. Una bomba. Este. O. Una bomba de agua. O por ejemplo. Otra cosa. Este. De aquí. O si ustedes quieren. Este. Por zona. Sus. Sus circuitos. Por zona. Que por ejemplo. La mitad de la casa. Para allá. Con un circuito. Y la otra mitad. Para acá. Con otro. O dividirlo en. La casa. Entre cuatro circuitos. Ya. Es cuestión de ustedes. De cómo hagan su instalación. O cómo la prefieran. Pero nos quedarían otros dos. Breakers. Para otros dos circuitos. Si. Pues. Amigos. Espero les haya agradado el video. Espero. Este. Si. Y que bueno que se quedaron. Hasta el final del video. Espero. Lo. Lo. Lo lleguen a la práctica. Pero si amigos. Un consejo amigos. Con mucho cuidado amigos. Si ustedes realmente. Este. No saben. Bien. Este. Hacer este trabajo. Pues mejor no lo hagan amigos. Porque. Lo que corresponde. La base del medidor. Y centros de carga. Es muy peligroso amigos. Muy peligroso. Con algo que se haga mal. Boom. Entonces. Este. Si lo van a hacer. Háganlo con la certeza. De que. De que. De que ya saben hacerlo amigos. Si. Entonces. Fíjense bien. Como lo hice yo. Así no van a tener ningún problema. Así les va a quedar bien. Y así es como se hace amigos. Pues amigos. Este. Gracias que se quedaron hasta el final del video. Y nuevamente amigos. Los invito. Al. Otro canal nuevo que tengo. Que se llama. Construye y repara amigos. Si. Ahí este. Échenme la mano. En suscribirse amigos. Pues. Que Dios los bendiga amigos. Cuídense mucho. Feliz fin de semana amigos. Hasta la próxima.